Una abuela y un padre angustiados por la desaparición de dos menores de edad hacen un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para ayudar con el paradero de Manuela Flores Ortiz de 14 años y de Asli Giselle Flores Ortiz de 12. Por medio de la presente hago un llamado a la comunidad barranqueña, tengo dos hijas menores de edad, una de 14 años y una de 12 años de edad, su nombre son Manuela Flores Ortiz y Asli Giselle Flores Ortiz. El padre de las menores asegura que desde el pasado jueves no se sabe nada de ellas luego de que a escondidas sacaran su ropa y se fueran de su vivienda. El caso ya está ante la policía de infancia y de adolescencia y de bienestar familiar. Según sus familiares la policía ya inició su búsqueda por cuadrantes. El día jueves de la semana pasada se fueron de la casa y hasta el momento no tenemos información de ellas. Hago un llamado a la comunidad, cualquier información, llamar al 322-930-8614 o al 312-886-2415. Les agradezco de antemano cualquier información seria que conduzca al paradero de las dos menores. Si usted sabe o tiene alguna información sobre el paradero de estas menores puede comunicarse al 322-930-8614 o al 312-886-2415. La foto de las menores es publicada por autorización de sus familiares.